Bienvenidos a las entrevistas de El Bichólogo, un lugar para conocer la biología desde dentro con sus protagonistas. Hola a todos, aquí estoy una vez más con otras de las entrevistas para El Bichólogo y hoy tengo el enorme placer de contar con Anina Anyway. Bienvenida, Anina. Muy buenas, Nacho. Un placer estar aquí. Bueno, pues Anina es copywriter, que ahora nos contará un poquito lo que es. Es filósofa y además también es escritora, o sea que tiene un perfil de lo más variado y con ella voy a hablar sobre todo sobre cómo comunicar y cómo expresarnos y transmitir conceptos complejos como hacemos normalmente los científicos a un público un poco más generalista. Anina, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me encanta tener a gente, aunque sea un blog de biología, a gente con perfiles tan raros y tan distintos como el tuyo, o filósofa. Y en primer lugar, antes de nada, como ya he comentado que eres copywriter, me encantaría que nos dijese qué es eso del copywriting y los copywriters, que seguro que mucha gente lo ha escuchado, pero no sabe muy bien por dónde van los tiempos. Sí, de hecho todavía recibo muchos emails en los que me preguntan acerca de cuestiones de copyright, o sea, de copyright, de derechos de autor y estas cosas, ¿no? Porque claro, la palabra se parece, incluso, bueno, la escritura. El copywriting está entrando ahora muy fuerte, cada vez se está conociendo un poco más, porque se trata de una técnica de escritura persuasiva, es como yo lo suelo explicar, que está aplicada al ámbito online, que está aplicada a las páginas web. Entonces, claro, en un momento en el que todos practican de todos, tenemos una página web para darnos visibilidad, si tenemos un negocio, incluso si tenemos un blog personal. Entonces, cada vez se está comprendiendo un poco más hasta qué punto es importante, porque se trata de saber qué tenemos que escribir en nuestra página web, cómo tenemos que comunicarnos con nuestros lectores, cómo tenemos que comunicarnos con nuestros clientes, y tiene un componente muy fuerte de llevar a la gente que nos está leyendo, a que haga una acción determinada, ¿no? La escritura con copywriting, una de las características principales que tiene es eso, que yo, cuando tú llegas a mi web, o estás leyendo algo que yo he escrito, suelo querer conducirte a un lugar, suelo querer persuadirte, esto es lo de escritura persuasiva, para que hagas una determinada acción, que puede ser pues que leas un poco más sobre mí, o que te suscribas a mi newsletter, o que le eches un vistazo a un libro, pues si me lo quieres comprar. Entonces, bueno, pues escritura persuasiva enfocada al ámbito online. Así, resumiditos. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo. Además, antes de seguir con la entrevista, me encantaría decirle a los lectores que estén muy atentos a cómo comunicas tú, porque la verdad que lo haces genial. He tenido oportunidad de escucharte en varias entrevistas, y ahora mismo, y en cómo modulas la voz, cómo hablas con tranquilidad, cómo organizas el discurso, creo que todo, todo, todo merece la pena, porque ya solo escuchar de ti es una masterclass sobre cómo comunicar, ¿eh? Así que de verdad, a todos os pido que estéis atentos, no solo lo que dices, sino cómo lo dices, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Nacho. No, no, es verdad, ya te dije, desde el día que te conocí, te dije que me flipó cómo fue la charla que diste, así que yo por eso os lo recomiendo, ¿vale? También te quiero preguntar sobre otra cosa que se escucha muchísimo últimamente, que parece como que ha pegado un boom, aunque es algo que realmente viene de antiguo, ¿no? Pero es el tema del storytelling, ¿no? Eso de contar historias, ¿no? Y convertirlo todo en una historia, y suena muchísimo ahora, tanto a nivel digital como en otros ámbitos. Me encantaría que nos comentases un poquito qué es esto del storytelling y, bueno, cómo lo podemos aplicar y qué tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, pues el storytelling, la propia palabra lo dice, es el arte, a mí me gusta ponerle el arte ahí, ¿no? El arte de contar historias. También estamos oyendo mucho últimamente hablar del storytelling, pues igual que vamos oyendo cada vez más hablar del copywriting por la misma razón, porque como estamos teniendo una identidad digital, mucho más personal, en el que queremos tener una visibilidad, diferenciarnos de los demás que están aquí también en internet, pues en este canal mismo donde estamos nosotros ahora, intentando que les veas a ellos y no a nosotros. Entonces, este arte de contar historias se trata de aprovechar esa atmósfera mágica, ¿no? Es mágico, entre comillas, ¿vale? Pero esa atmósfera que se crea cuando estás contando una historia, porque nos permite trasladar un mensaje de una manera que penetra mucho más en la persona que está escuchando. Nos permite crear una conexión, no sé por qué empezamos a ver una película o empezamos a leer un libro y cuando acaba esa película o cuando acaba ese libro estamos conectados emocionalmente con ese personaje de manera que hemos llorado, hemos reído, nos hemos frustrado, nos hemos enfadado por lo que le estaba pasando a esa persona, ¿no? Y eso es porque a través de conocer su historia vamos, se van despertando emociones en nosotros y se va generando una relación, se va generando una conexión. Entonces, en el ámbito online, obviamente, si tú vas a contratar mis servicios o pues lo que sea, yo lo que quiero es crear una relación contigo. O sea, no quiero que me elijas como quien elige un producto en un supermercado, ¿no? En una estantería, sino que quiero que me elijas porque entiendes que conmigo sí que puedes tener una confianza, que puede haber una comprensión, que puede haber una relación entre nosotros. Y el storytelling, es decir, el arte de contar historias, nuestra historia, en este caso, por ejemplo, es una herramienta muy, muy, muy poderosa para conectar porque llevamos aprendiendo con historias desde que somos niños. Nuestra cultura, nuestra mitología, la religión, todos son historias. Cuando llega tu pareja del trabajo o cuando vas a ver a tus padres y te preguntan qué tal estás, qué has hecho, cómo te ha ido el día, les cuentas una historia, ¿no? Estamos contando historias constantemente, solo que solemos no darnos cuenta o no ver la dimensión de historia que tienen. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas más inherentes al ser humano, el contar historias y el recibir historias. Me encanta porque además yo soy un gran fan de las historias. A mí mujer me dice muchas veces, pero ¿cómo puedes estar viendo tantas series y tantas cosas? Es que me gustan las historias, ¿no? Entonces al final, si la historia es buena, me engancho da igual la temática que tenga. Entonces yo, es algo que también me da mucha atención y me gusta mucho que ahora se hable tanto de historia y que todo se convierta en una historia. Aunque precisamente sobre eso te quiero preguntar porque, como ya te he comentado, nosotros los biólogos en general, y los científicos en general, tenemos que transmitir muchas veces conceptos que son un poco abstractos, un poco complejos a gente que no tiene esa formación. Te quería preguntarte si tú crees, desde tu punto de vista, que todo se puede convertir en una historia o que todo se le puede poner algo de storytelling, incluso a conceptos abstractos, ¿no? Como pueden ser temas científicos, ¿no? A ver cara a transmitirlo de forma más cercana a la gente y hacer que conecten un poco más con el mensaje que quieres transmitirlo. Yo creo que sí. Yo creo que de todo se puede hacer una historia. Y no solo que de todo se puede hacer una historia, sino que creo de verdad que detrás de todo hay una historia de verdad, ¿no? El hecho de que tú quieras rescatar esa historia real o inventar otra, eso ya depende un poco de ti. Pero, vale, es verdad que si estamos hablando de una ecuación o yo qué sé, o de una teoría científica o de un teorema, obviamente no, bueno, sí podríamos inventarnos una historia sobre la ecuación, ¿no? Pero ahí detrás de esa ecuación pues habrá una serie de personas, de científicos, de inventos, de descubrimientos y así con todo. En una hierbecita que nace hay una historia. En una camiseta que estás viendo tendida en el tendal del vecino de enfrente hay una historia. En este bolígrafo que tengo en la mano hay una historia. En todo realmente hay una historia. Entonces, también tenemos esa herramienta, por ejemplo, de la personificación. O sea, puedes contar la historia que hay detrás de la persona que ha creado eso, que ha descubierto eso, que ha llegado ahí. La historia de la persona o personas. O incluso puedes personificar la historia de la hierbecita, que es semilla, que germina, que se moja con la lluvia. Que realmente nuestra configuración mental, tenemos una configuración mental que está hecha a través de historias. Y me acuerdo, hace poco veía un curso de Margaret Atwood, la mujer que escribió el cuento de la criada, que se hizo muy famoso, porque se hizo una serie después. Y ella contaba un poco esta cosa de que en toda cultura o en toda mitología, porque al final nuestra cultura es un poco un producto de esa mitología, hay como una serie de ladrillos, ¿no? Que son los ladrillos básicos que componen cualquier cultura o cualquier mitología. Y luego, pues, todo depende de que tú sepas distinguir cuáles son esos ladrillos y utilizarlos, pues como si fuera un lego, ¿no? Para construir cosas diferentes con ellos. Entonces, yo de verdad creo que sí, que hay una historia y que si no la hay, se puede crear fácilmente. Bueno, fácilmente. A ver, es una habilidad, como todo, ¿no? Hay que ejercitarla. Me gusta, me gusta. Yo quiero pensar eso también, ¿eh? Porque la verdad es que yo he tenido que dar charlas y tanto en congresos como a nivel divulgativo y a veces es difícil como poder enfocarlo, ¿no? Entonces, todo este punto de vista de storytelling me gusta mucho porque creo que lo hace mucho más personal. Hay una relación con tu público, ¿no? Entonces, me estoy metiendo mucho en este tema, me interesa mucho y quería saber tu punto de vista, ¿no? Porque me alegra que alguien como tú piense que sí, que todo se puede hacer una historia con ello, ¿no? Porque creo que a nosotros nos haría falta, ¿eh? Sí. Yo cuando empecé con el blog, una de las cosas que quería era hablar un poco de filosofía, ¿no? Transmitir un poco la filosofía. Pero yo sé lo que pasa con la filosofía, ¿vale? También tiene conceptos que son muy complejos, muy abstractos, que a la gente no le entran bien, ¿no? Entonces, yo lo que intentaba era, en ese intentar divulgar ideas de la filosofía, pues que para mí, para mi vida me habían servido de mucha ayuda, me habían sido muy útiles. Me acuerdo concretamente de un post que hice sobre el epicureísmo, ¿no? Entonces, para hacer ese post un poco más atractivo, contaba la historia un poco, pues, de Epicuro, pero de una manera, pues, no como te lo puedes encontrar en un libro de filosofía, de que fue un filósofo que nació en no sé qué siglo, que no sé qué. Eso directamente es lo que nos saca afuera. Pero, pues, Epicuro le llamé Epi en el post, ¿no? Pues para hacerlo así un poco más de riqueza personal. Iba contando, bueno, pues que Epi era un tío así, que tenía otras ideas, ¿no? Y entonces, pues, creía que la civilización, la vida en la ciudad, las estaciones, pues, que te alejaban de lo que era realmente importante. Y entonces el tío, pues, se montó ahí su jardín y en su jardín, pues, con sus discípulos, pues, paseaban, iban hablando. Y ahí es donde iba introduciendo esos conceptos del epicureísmo, ¿no? Que son lo que yo quería transmitir al final. Pero todo estaba envuelto un poco en esa historia de contarte un poco la vida de este hombre y que vieras, pues, que era un tío especial, ¿no? Y que era una persona, pues, que en su tiempo seguramente pensaban que era un raro y que quedaran esos hippies en ese jardín. Hippies no los llamarían porque el concepto no existía todavía. Pero quiero decir que al final, si lo que quieres es eso, conectar con un público que no tiene conocimiento y además les quieres trasladar conceptos abstractos, pues lo primero es un poco que les hagas entrar en un sitio donde no les cueste entrar y una vez que los tengas ahí dentro, ¿no? Pues, poquito a poco y sin agobiar, pues, les vas dando ahí los conceptos, digamos. Sí, bueno, poniendo la historia como hilo conductor, ¿no? Y salpicando hay algunos datos que sirvan, bueno, pues, realmente de contenido, ¿no? Sin que sea tampoco todo gira alrededor de los datos, sino gire más bien alrededor de la historia y los datos están al servicio de la historia. Claro, sí. Al final lo que queremos es más o menos transmitir el mensaje. Hombre, no es lo mismo si tú vas a dar una conferencia a una serie de personas que son expertas, que ya se manejan, que buscan precisamente más profundidad y con las que puedes usar un lenguaje súper técnico y ahí todos os vais a entender a la primera, como si estás haciendo divulgación científica o divulgación de cualquier tipo con personas que sabes que, bueno, están interesadas en ese mundo, pero desde luego no lo dominan. Claro, exacto. Nosotros yo creo que el mayor problema que tenemos es de cara a la divulgación, ¿no? Cuando estamos con gente que está al mismo nivel científico que nosotros, estás acostumbrado a usar una jerga y a usar unas tablas, unos gráficos que ya sabes que la gente comprende o que más o menos sabes cómo seguirlo. Pero el problema yo creo que hay que nos enfrentar muchas veces cuando hablamos a la gente, a la sociedad normal, ¿no? Que tienen una mayor o menor base científica, pero no tienen un perfil científico 100%, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es muy interesante lo que tú cuentas, ¿no? Porque al final es verdad que cuando divulgamos no pretendemos que sepan todo sobre ese área, sino cosas importantes, ¿no? Que son esos datos con los que vamos salpicando la historia, ¿no? Que estamos hablando. Entonces me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? De cara a plantear futuras charlas o futuras formas de seguir divulgando. Sí, además si tú consigues captar esa atención, en lugar de intentar dar toda la información, pues das un poco menos de la información, pero sin embargo enganchas a la persona, al tema, la interesas, le abres la mente, le haces ver que ahí hay un universo nuevo y desconocido, que además suena atractivo, pues también conseguirás lo más difícil todavía, que es que esa persona cuando se vuelva a su casa, a su vida, siga viendo, siga leyendo, siga investigando por su cuenta, ¿no? Que ese es ya el triunfo definitivo. Totalmente, totalmente. Sobre todo ahora que en el informe PISA de hace poco hayan dicho que nuestros estudiantes han perdido en España, no sé, eran 9,5 puntos en temas de conocimiento científico y tal. O sea, que tenemos que trabajar mucho más en ese tema de conseguir llevar a la sociedad, sobre todo a las partes más iniciales, ¿no? A esos estamentos juveniles, pues todo este interés por la ciencia, ¿no? Me parece que los estamos perdiendo últimamente. Pues sí, pero bueno, que por eso precisamente hay que dejar un poco más de lado quizá lo académico. Pero por eso, porque hay demasiada competencia de intereses en el sentido de eso, de que la atención está muy dispersa. Pero realmente a mí, pues el tema de la ciencia, de la biología, de la astronomía, todas estas cosas me fascinan, ¿no? Y entonces cuando... Pero claro, tengo un problema de base, que hay cosas que directamente, pues no entiendo. Pero si consigues conectar conmigo explicándome, pues hubo una temporada que no sé de qué manera, pero me enganchan los documentales de física cuántica o a leer... Claro, yo no puedo leer física cuántica a un nivel físico, ni cuántico, ¿no? Pero sin embargo, si me lo explicas con analogías, si me lo explicas con ejemplos, con historias, de una manera que yo lo pueda entender, a través de ahí me estarás ayudando a que dé el siguiente pasito y el siguiente y el siguiente y habrá un punto donde me pare, ¿vale? Pero por lo menos, pues ya sabré lo que es y ya podré incluso interesar a otras personas. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a empezar a poner una situación de una charla. Ya hemos pensado el tema, ya hemos visto más o menos que ahí hemos encontrado esa historia de la que podemos ir tirando para ir enganchando a la gente. ¿Cómo debemos construir esa charla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar esa charla? Antes de empezar, sobre todo a la hora de planificarla, ¿no? Cuando estamos delante del ordenador, estamos viendo si ponemos presentación, si no, cómo lo hacemos, si usamos Prezi, si usamos PowerPoint, si usamos otro... ¿Cómo debemos organizarnos para intentar construir una charla buena, sólida y que enganche? Vale, yo creo que lo primero de todo que te tienes que preguntar, y esto en el copywriting es igual, es ¿a quién le vas a hablar? ¿Para quién es esa charla? Lo primero es conocer a la persona o intentar saber, hasta el punto que te sea posible, quién va a ser tu audiencia. Por lo que estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo hablar a gente que no está iniciada en absoluto, a gente que es experta en el tema o a gente que tiene un nivel medio. Entonces, lo primero es saber para qué vamos a hablar para poder construir una charla que vaya en consecuencia con eso. Si tú sabes mucho y yo voy a nivel básico, pues es igual de catastrófico que si yo voy a nivel experto y tú no sabes nada. O sea, entonces, lo primero es conocer a la persona concreta o tipo de persona concreta que va a tu charla, en la medida que puedas. O que hagas un sondeo o una previsión o le consultes a la bola de cristal o lo que puedas. Lo segundo es que conozcas al ser humano en general, ¿no? De cosas conocer en concreto a la persona de tu charla y otra cosa es que conozcas al ser humano en general. ¿Con qué capacidad de atención contamos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos aburre más, no? Que tengas estas cosas en cuenta a la hora de estructurar la charla. Dicen, cada vez creo que el tiempo de... Que dicen que somos capaces de retener la atención, creo que se reduce más. No sé si ahora está en 40 minutos, creo que es el tiempo de atención máxima. Entonces, que también tienes que contar con esto para introducir estímulos, para introducir pausas, para introducir reenganches, cosas así. Bueno, me he hecho una chuleta para esto, ¿eh? Porque no quería que se me olvidara. Después tienes que tener en cuenta también, eso sí, si vas a introducir un hilo conductor que vaya a darle coherencia a toda la charla o no. O sea, si vas a tener un marco narrativo que se llama, porque dentro de ese marco narrativo será donde luego tú vayas haciendo en esa charla todo lo que quieras. Puedes hacerlo girar todo en torno a una misma historia, pues como te estaba hablando antes de Picuro, o no, o puedes ir contando historias diferentes, o puedes ir alternando una historia con datos, con estudios. Claro, es que todo esto depende también de cuál sea la temática de tu charla. Y luego eso, que tengas en cuenta también cuáles van a ser tus recursos a la hora de ir recaptando la atención. Porque por mucho que tú incluso te muevas y modules y proyectes, va a haber momentos en los que más o menos la atención se pierda. Entonces quizá tengas que introducir, lo que te decía antes, ¿no? Pues ahora voy a poner este vídeo que es muy cortito y es muy bueno y va a dar tiempo a que la gente se le haga un poco de reset y de paso reenganche porque tiene este momento el vídeo que es muy impactante o que pares en un momento dado para hacerles preguntas, para hacer que ellos intervengan de alguna manera, para sondearles a ellos, para despertarles, ¿sabes? Que vayas teniendo ahí unos cuantos recursos de reenganche. Esto antes de planificar la charla porque normalmente solemos centrarnos en vale, quiero contar esto, quiero contar esto, quiero contar esto, quiero contar esto, ¿no? Esto doy por hecho que ya lo sabemos. Sabemos que tenemos que seleccionar la información, que tiene que ser información relevante, que la paja hay que sacarla fuera, que hay cosas que a ti te pueden parecer muy interesantes. Esto puede ser que los detalles hay más frikis, bueno, si tienes una audiencia friki, sí, les va a gustar. Si tienes una audiencia que no es experta y estás haciendo divulgación, no puedes hacer chistes frikis, frikis, porque no los van a pillar, ¿no? A esto me refiero también con conocer un poco tu audiencia. Y luego que una vez que ya más o menos la tienes, tienes esa estructura creada, ya sabes lo que vas a contar, a través de qué, puedes ser creativo también. O sea, piensa que si yo voy a una charla y tú me das muy buena información, pues voy a salir contenta. Pero si yo voy a una charla y además de que tú me das muy buena información, me lo he pasado bien, lo que estábamos hablando de la película, me lo he pasado bien, he disfrutado, me he reído o hay un momento en el que me he emocionado. Por mucho que estemos hablando de ciencia o por mucho que estemos hablando de filosofía, no hace falta dejar fuera la emoción, no hace falta dejar fuera la cosilla, la cosilla emocional que te engancha. Hay una frase que precisamente la comentaba en la entrevista de Ángel, porque es que esta frase me encanta y siempre que puedo la cuelo, ¿no? Es decir, la gente olvidará lo que hiciste, olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Entonces, si yo de una charla, además de informada, salgo contenta y digo, pues mira qué interesante o mira qué rato más bueno he echado, ¿no? Solemos tener también muchas veces la sensación de que tenemos que ser muy profesionales, tenemos que parecer muy profesionales y en este parecer muy profesionales tenemos todavía esa idea que yo veo ya un poco trasnochada, igual de que hay que ser serio, hay que ser muy serio para parecer respetable y muy estirado, con perdón, a ver, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Porque todos lo hacemos lo mejor que sabemos, obviamente. Pero yo creo que esto está pasando ya un poco para atrás. O sea, la manera en la que ahora conocemos, la manera en la que nos comunicamos, la manera en que estamos sobreestimulados con información constantemente, no pasa nada por hacer que una charla sea un poco más divertida, sea un poco más emocional, sea un poco más entretenida, no hace daño al conocimiento, nada, y además hace que la audiencia esté más predispuesta, esté más interesada y reciba mejor el mensaje. Sí, yo creo que has dicho unas cosas súper importantes. A mí, sobre todo este último tema que has dicho de que la profesionalidad no está reñida con la seriedad o con hacer las cosas de un modo a menos, yo creo que es fantástico. Yo desde siempre también, siempre me he vuelto a dar la cualidad de que hay que ser súper serio y tal. Yo siempre he dicho que en el trabajo yo me lo paso muy bien, hay momentos para reírse, hay momentos para trabajar, hay momentos en los que estás a tope y no haces nada y en otro momento que estás más relajado, estás de risa y demás. Yo he estado trabajando con música con otros compañeros en algunos momentos porque estaba más extendido, ya puedo trabajar, etcétera, y se trabaja muy bien. Hacíamos medio jam session mientras que preparábamos los informes. ¡Qué divertido! Y otras veces era como un caos que estás ahí a tope y no tienes tiempo a otra cosa, cada cosa tiene su momento. Y por lo de ser serio o no, yo soy una persona que no soy muy seria. Tengo la barba que sí que dicen que me hace parecer muy serio, pero luego cuando me conocen y cuando están en una sala y tengo que estar más distendido, pero es verdad que a veces siempre tenemos como ese lastre, sobre todo cuando vienes del mundo científico, que parece que todos somos súper estirados y muy formales. Y es verdad que es al contrario un poco, que somos muy pasionales, somos muy... Los que estamos metidos en esto nos gustan muchísimo, nos emocionamos mucho con nuestro trabajo, intentamos a veces que se llegue pero no conseguimos esa conexión emocional. Porque a veces dices, pero cómo la gente no se puede flipar con esto si es que es alucinante, ¿no? Es que muchas veces no se va a transmitir eso. No conseguimos esa conexión emocional que tú has comentado y que creo que es importante, ¿no? Porque nosotros somos también muy frikis, yo los que conozco somos toda una banda de frikis, pero además que somos muy intensos en cómo vivimos la biología y la ciencia en general. Entonces yo creo que es importante buscar, o que busquemos nosotros, que al final somos los que vamos a estar divulgando, que busquemos esa conexión emocional, ¿no? Y que sepamos transmitir un poco lo que nosotros obtenemos a nivel emocional también de la ciencia, ¿no? Y creo que es muy interesante el enfoque que tú nos has aportado. Y, bueno, hablando de lo que es esa manera de conectar con el público y otra cosa que meto siempre en todas las entrevistas y cualquiera que oigas lo digo, pero porque es que es una cosa que cambia vidas, de verdad, es el triángulo de la persuasión de Aristóteles, ¿no? Tenemos el ethos que es la imagen que proyectas, tenemos el pazos que es la predisposición emocional de la audiencia y tenemos el logos, ¿no? Pues que es el contenido, la argumentación en sí. Y Aristóteles decía que para que la persuasión sea efectiva, es decir, para que el mensaje entre, ¿no? Para que el mensaje llegue, ambos, los tres lados tienen que estar en equilibrio y lo primero de todo, o sea, los tres tienen una gran influencia, pero yo siempre pongo primero de todos el ethos. El ethos es la predisposición emocional que tú tienes, que un auditorio tiene para recibir un mensaje, ¿no? Y por eso muchas veces los griegos empezaban sus discursos haciendo, pues, enardeciendo los ánimos del pueblo o cabreándolo o emocionándolo, todas estas cosas porque una vez que tú tienes tu sistema emocional puesto en algo, una vez que tú me has conseguido enganchar un poco emocionalmente con algo, el mensaje es verdad, es como si lo dispararas diez veces más fuerte. Entonces, no se trata de que nos pongamos exquisitos en no, no, pero es que yo estoy aquí para dar datos, ¿sabes? Yo no estoy aquí para hacer performance para nadie. Vale, es verdad, pero si lo que quieres es que los datos se reciban y no es voy a dar datos, no, vas a que se reciban esos datos, vas a que se reciba ese conocimiento, entonces no puedes ignorar esta otra parte que es la que abre ahí a aquel mensaje entre a saco. Me gusta, me gusta esa diferencia entre no voy a dar datos, voy a intentar por lo menos que se reciban cuanto más datos mejor, porque creo que a veces perdemos ese punto de vista, ese enfoque, porque nos centramos en darda y luego decimos es que la gente no se entera, es que a lo mejor no hemos sabido nosotros transmitir es que no hemos sabido, si no se enteran es porque no hemos sabido transmitir el mensaje. siempre va a haber algún despistado, siempre va a haber uno que tenga la cabeza en otro sitio porque sí, uno, uno, digo uno, más, ¿no? Es inevitable, pero bueno, al final en la comunicación lo que tú estás intentando es que es comunicarte, no es pues aquí me pongo y suelto mi rollo, ¿no? Quieres comunicarte, quieres que ese rollo llegue, que haya realmente un proceso comunicativo. Genial, genial. Pues ahora, enlazando con todo esto lo que hemos estado hablando, me encantaría preguntarte, porque ya nos has dicho que la gente cada vez tenemos menos capacidad de atención y que a veces podemos, o sea, tenemos a veces minutos o incluso casi segundos para enganchar la audiencia y ya te juzgan y dicen, va, este es un plomo y desconectan ya de la charla o dicen, oye, mira, esto me interesa y están pendientes, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir enganchar al público desde el principio? Ya tenemos nuestra charla estructurada, como tú lo has dicho, lo hemos pensado todo, tenemos el marco narrativo, está todo perfecto y ahora estamos allí delante. Tenemos unos minutos para decir, que nos digan, ¿este sí o no? Como en el antiguo, ¿qué podemos hacer para que intentemos que ese pulgar siempre vaya hacia arriba? Pues lo que estaba comentando justo ahora, ¿no? Cuando, si el primer disparo, entiéndase que es un disparo metafórico, no disparéis a nadie, por favor. Pero bueno, si el primer disparo va al éxodo, al éxodo, al pazos, es decir, a lo emocional, conseguiremos captar la atención, claro, ¿cómo se hace esto? Precisamente, hemos empezado la entrevista hablando del storytelling. Contar una historia suele ser una manera muy, suele ser una manera de empezar que nos garantiza bastante éxito, ¿no? Nos garantiza bastante atención. Claro, que la historia no sea un rollo, o sea, al final, mira, lo primero de todo, antes incluso de empezar a hablar, es la presencia. No es lo mismo que tú vayas a una charla y haya una persona que está ahí escondida detrás de una mesa, que no se mueve mucho, y por las gafillas ahí mira hacia abajo, ¿no? Hay cosas que te van dando pistas. El lenguaje no verbal también es muy poderoso, ¿no? Incluso, y ahí está, ese es el ethos precisamente, ¿no? ¿Cuál es la primera imagen que nos proyecta la persona que tenemos delante? Sin embargo, si hay una persona delante de nosotros que tiene presencia, ¿no? Y que domina el espacio y que se mueve por él, que además, pues, habla en una voz alta, que habla en una voz clara, esto va antes del mensaje incluso, ¿no? el cómo, cómo lo vas a trasladar con el cuerpo y con la voz. Porque, por muy interesante que sea la historia que tú te prepares para empezar con la charla, como la empieces a contar así por lo bajín y para el cuello de la camisa y mirando así como para abajo y tal, tiene que haber una conexión directa instantánea con las personas que están en esa sala. Tienen que poder verte, tienen que poder sentirte y eso, sobre todo, pues, por el lenguaje no verbal, expresión corporal y la voz. Lo que decías tú, cómo modulamos la voz, de qué manera la proyectamos, pues, obviamente, un tono muy plano, muy plano, pues, probablemente, no retendrá la atención también como un tono que sube, que viene, que va, te mueves, luego, esto, el cerebro, ¿no? Que ve algo que se mueve y lo sigue y todas estas cosas. Entonces, empezar por ahí y luego ya, a nivel de mensaje, pues eso, buscar algo que o bien enganche un poco emocionalmente, como puede ser una historia y es que todos empatizamos con una historia e incluso tenemos esa cosa de que somos un poco cotillas, ¿no? En plan, en plan, pues, si tú me empiezas hablando de algo de ti, pero de eso no, no en plan, bueno, pues, nací en Asturias un 29 de julio, no, no podemos empezar así, ¿no? Empezar con algo que tenga que ver con la charla. Entonces, empezar con una historia que sea más o menos interesante. Podemos empezar con un elemento sorpresivo también. Y aquí te pongo el ejemplo de, en febrero, estuve con el coautor de mi primer libro, estuvimos haciendo una serie, una gira de presentaciones por España, ¿no? Y, claro, una presentación de un libro, si yo te digo a ti presentación de libro, seguramente que te viene a tu cabeza pues una persona charlando con otra en plan tertulia, sentadas detrás de una mesa, muy serios, con gafas, todas estas cosas, pues nada que ver. Empezamos la presentación del libro cantando una canción. Claro, empezamos la presentación del libro, era una canción que, porque a mí, cuando estuvimos haciendo aquel viaje que cuenta el libro, que es un viaje a Cabo Norte en bicicleta que hicimos en 2015, a mí me gusta hacer canciones, también me gusta cantar, es una canción, versionó una canción sobre lavar la ropa y esos olores pues de cuando te pasas cinco meses viajando en bicicleta y no vergüenza ninguna, o sea, es la vida, otra cosa es que queramos contarlo o no. Y entonces empezamos la presentación con un juego de que si yo olía algo raro y entonces pues llegaba hasta él y entonces era él que y empezábamos a cantar, ¿no? Pero había ahí como ese punto un poco performático claro y la gente se quedaba flipando. Tengo que admitir, esto no fue idea mía, esto fue idea de él y yo cuando me lo dijo vamos a empezar así una presentación, por favor, por Dios santo, ¿no? Oye, ¿sabes lo bien que funcionó? Porque de entrada primero la gente se quedaba flipando, era como ¿pero qué están haciendo? Después ya les transmitíamos esa idea de que de que aquella charla, de que aquella presentación iba a ser diferente, no iba a ser una cosa convencional, creábamos una predisposición dispositiva hacia dispositiva, no, positiva hacia nosotros pues porque bueno, si empiezas es difícil hacer reír a la gente, ¿no? Pero si empiezas haciendo reír a alguien partes de más diez ya, o sea, no partes de cero y te tengo que ganar sino que en ese sorprenderte, en ese conseguir que sonrías un rato, he ganado diez puntos, entonces bueno, tenemos esta otra cosa que es la sorpresa, aquí ya depende todo de hasta qué punto tú seas atrevido o no seas atrevido. y otra manera que también es bastante efectiva es enganchar lo que tú vas a contar con cuál es el beneficio o el interés o la consecuencia que tiene directamente para la persona que está asistiendo a esa charla, es decir, si en lugar de darte la charla y luego pretender que tú ya al final de la charla entiendas cómo ha mejorado tu vida o tu percepción o cómo te ayuda o cómo te suma esa charla te lo empiezo diciendo ¿no? en plan pues como un trailer de una peli ¿no? en plan pues el objetivo es que al final de esta charla pues tu mentalidad o tu perspectiva o tu visión del mundo cambie de esta manera y entonces te darás cuenta si me dices desde el principio cuál es el interés que yo tengo y además me lo cuentas bien en seguir esa charla pues ahí también ¿no? es como poner la zanahoria delante del burro es un mal ejemplo ¿verdad? no, no entra bien es muy gráfico pues eso para que vaya detrás ¿no? entonces yo tengo ahí estas tres como las que mejor funcionan me gustaría preguntarte ya hace poco estaba también leyendo un libro sobre esto de storytelling y hablaban sobre que bueno que tradicionalmente cuando se hace una charla esto va más al ámbito de empresas y demás ¿no? pero que muchas veces lo que se hace es empiezan la charla poniendo el problema que tiene la gente y como agitándole un poco y que eso pues a veces también a la gente les da un poco de negatividad ¿no? en plan como que estoy haciendo unas cosas más y tal y hablaban también sobre una perspectiva que lo que intenta es hacer lo contrario ¿no? desde el principio intentar crear buenos sentimientos positivos en la gente ¿no? como que para que empaticen ¿cuál de los dos enfoques tú crees que es mejor de cara a que la gente te siga la charla? a ver a ver los dos esto yo creo que depende más de qué qué quieres que perciban de ti desde el principio ¿no? respecto a lo que viene siendo la parte del paz es decir la parte emocional ambas nos sirven porque ambas crean un interés emocional una apertura emocional pero no vas a tener el mismo ethos o sea la misma proyección si empiezas hablando en negativo que si empiezas hablando en positivo sí que es verdad que y yo esto he leído mucho acerca de ello y he investigado mucho y de esto hablamos mucho también en copywriting que muchas veces atrae más lo negativo que lo positivo en el sentido de que quizá vayamos a abrir antes un post que se titula estos son los cinco errores que estás cometiendo o que están echando el traste tú lo que sea o cinco consejos que te ayudarán a porque cuando nos dicen lo negativo queremos verlo para saber si lo estamos haciendo mal queremos no sé como que nos crea esa inquietud que es buena en parte esta técnica de la que hablas que es el problema agitación solución también es una de las técnicas más utilizadas en copywriting porque funciona si yo empiezo planteando tu problema pero es que todo se puede incluso cuando empiezas desde un punto de vista negativo puedes hacerlo de muchas maneras diferentes o sea puedes ser cruel y catastrofista o puedes ser optimista y a ver esto seamos sinceros nos ha pasado a todos ¿no? pues más humilde más ponerte más a la altura de funcionar funcionan los dos y dependiendo de es que yo creo que esto depende mucho de la personalidad de cada individuo concreto que tú tienes delante aunque sí que es verdad que funcionan que lo negativo funciona muy mal pero que también funciona muy bien crear sentimientos positivos de apertura de empezar haciendo reír a la gente ambas cosas funcionan pero dependiendo de la persona que tú tengas delante y esto claro es muy muy subjetivo sus experiencias cómo es hasta qué punto está cansado de recibir ese tipo de estímulos o no entonces yo suelo elegir el enfoque positivo pero eso depende de al final eso depende de mí si eligiera el negativo haría un negativo pero muy empático también y funcionaría muy bien también pero yo intento empezar siempre desde lo que tú dices ¿no? al final eso va a crear un sentimiento en el auditorio y cuando tú haces que a ver la gente no se va a enfadar o puede que sí si alguien se enfada porque dice pues esto que dices que estoy haciendo mal yo creo que lo estoy haciendo bien ahí también puede haber un choque de egos eso nunca lo sabes ¿no? en plan que te digan quién eres tú aunque seas el ponente ¿no? quién eres tú para decirme que yo esto lo estoy haciendo mal si llevo haciéndolo así 20 años o yo qué sé entonces bueno todo depende de lo diplomático que quieras ser o de que incluso quieras provocar ese shock negativo para aprovecharlo después yo estaba cargadísimo de matices me encanta me encanta no pero sí que es verdad que bueno que también depende un poco tanto de cada uno mismo de cómo te sientas tú más cómodo ¿no? que sea más fácil transmitir y también del público al que te encuentres pero bueno me gusta me gusta también ver tu enfoque porque creo que a veces son cosas que no nos planteamos nos tenemos tendencia a decir oye pues supongo que uno tienden a ser más positivos por naturaleza y otros más negativos y suponga así serán los enfoques que tengan determinadas charlas o determinada forma de comunicarnos y creo que está bien por lo menos plantearse la otra opción ¿no? para ver oye cuál es la que mejor te funciona o incluso oye a lo mejor puedes mejorar tu forma de comunicar y no te había ni siquiera lo habías pensado sí que depende mucho de eso también de la imagen sobre todo de qué tipo de imagen quieres transmitir en copy también está hay una tendencia que que te dice que escribas siempre en positivo que una frase cualquier frase siempre la puedes decir en positivo o la puedes decir en negativo entonces porque yo para decir que este boli es azul también puedo decir que este boli no es rojo ni amarillo ¿entiendes? y esto con todo entonces muchas veces poner el no por anticipado en la cabeza del que te escucha del que te lee poner ese no por anticipado sobre todo porque en copywriting lo que estamos intentando es que esa persona nos diga sí al final a lo que sea que queramos llevarle entonces cuando le ponemos el no de entrada en la cabeza como que si es que esto funciona bueno te voy a decir a ti que eres biólogo ¿no? pero todo lo que hay aquí que buff me parece fascinante la verdad es que por eso tenía muchas ganas de esta charla porque todo este tema me encanta todo la comunicación cómo funciona la mente humana cómo captar la atención me encanta me encanta bueno otra de las cosas que te quería preguntar que además personalmente siempre tengo esas dudas es cuando vas a hacer una charla hacerla con apoyo audiovisual o así a pelo ¿qué crees tú que es mejor? ¿qué puede funcionar mejor? porque claro hay veces que la gente te dice sí me pongo un apoyo audiovisual pero te pone un tochaco ahí con texto no sé qué hay un montón que la gente te dice estás poniendo aquí el periódico o a veces hay gente que yo he visto charlas de gente que llega sale ahí a pelo y hasta hace una charla interesantísima o con mucho a lo mejor tiene tres fotos que va hablando así sin mirar le va dando al cacharrillo y pone va saliendo una foto y ya está y solo la tiene de fondo entonces me gustaría claro son los dos un poco los dos extremos pero me gustaría saber bueno pues así para gente que no somos profesionales de la comunicación ¿cómo lo ves tú? pues fíjate yo tengo un poco esa sensación que tienes tú de que hay gente que va sin apoyos de ningún tipo y se hace unas charlas que te quedas que te quedas fascinado y hay otra gente que igual en su deseo de dar demasiado apoyo audiovisual distrae más que ayuda yo soy partidaria de los términos medios a ver si tú eres un orador excelente si has hecho esa conferencia un montón de veces te la dominas te la conoces y eres capaz de manejarla y de entusiasmarte y de no perderte también en el mensaje que quieres comunicar yo creo que se puede prescindir del apoyo eso siempre y cuando tú seas un buen orador y tengas esa presencia de la que hablábamos antes yo soy partidaria y en mis en las charlas en los cursos en las clases de tener un cierto apoyo audiovisual primero para no perderme porque a mí me gusta mucho divagar entonces si no tengo si no tengo un hilo conductor corro el peligro de enlazar un pensamiento con una idea con otra con otra con otra que no estaban en el guión previo y no saber volver cuando quiera volver porque si tengo un guión puedo divagar y luego volver y que todos sigan un perfecto orden pero si no tengo un guión no sé si voy a poder hacer eso y si al final va a haber esas cosas importantes que yo quería sí o sí decir se me pueden quedar en el tintero por eso me he hecho una chuleta porque a ver si aquí pues nos podemos hablar de otra cosa y al final esto que era la idea que yo creo que tenía que decir sí o sí entonces claro ese extremo de que todo lo que digamos esté en una diapositiva por favor no tienen que escuchar a ti no ponerse a leer si la si la persona se pone a leer vas a perder o sea vas a perder su atención se va a poner a leer yo lo que hago en estos casos es las ideas clave o el esquema o la imagen o la palabra o lo que sea la clave de ese momento de la conversación de ese momento de la presentación la leo yo junto con la persona ¿vale? para que no sea que yo estoy diciendo una cosa y tú en la pantalla tienes otra y entonces tu cerebro se va ¿no? entonces pero si yo lo leo contigo ya está ya lo hemos leído ya tenemos claro lo que dice si quieres lo puedes anotar pero bueno ya no va a haber un conflicto ahí de utilizar imágenes pues me parece que me parece que está muy bien porque precisamente eso te está dando un apoyo audiovisual audio bueno visual en este caso ¿no? a lo que dices introducir algún momento de vídeo si coincide y si además pues si vas a hacer una charla muy larga y precisamente eso quieres dejar como un par de minutos un vídeo largo por ejemplo no lo metería pero también depende de eso de hasta qué punto tú tengas recursos de hasta qué punto seas flexible yo lo que recomendaría sería hacer una sí que llevar una presentación como apoyo como guía pero que sea flexible que tenga cabida a que tú puedas añadir más cosas que al final sea ese hilo conductor pero solo el hilo conductor y a través de ahí tú puedes ya jugar arriba jugar abajo moverte para aquí moverte para allá pero que en el momento en que quieras avanzar porque veas mires el reloj y digas ¿de qué he estado hablando los últimos 10 minutos? puedas retomar ese hilo conductor y seguir adelante genial lo que suelo hacer también a mí no tengo problemas en una charla sin guión pero siempre prefiero bueno primero porque a veces yo no soy un gran morador así que prefiero que también tengan algo de apoyo audiovisual y segundo porque es verdad que a veces por muy bien que se te dé siempre puede haber un momento en el que dipagues un poco se te vaya un poco la cabeza y te quedas ahí en blanco entonces si miras un momento ya sabes por dónde vas y puedes reenganchar así que es más alegro de que coincidamos en ese aspecto también está esa cosa de mirar mirar al público ¿no? o tener en cuenta al público es verdad que dependiendo de la experiencia o la soltura que tú tengas llevarás una charla más o menos cerrada un contenido más o menos cerrado y te sentirás seguro no moviéndote de ahí pero si tú tienes cierta flexibilidad y tienes cierta capacidad está muy bien que estudies cómo está recibiendo la gente tu mensaje es decir si yo tengo dos diapositivas más sobre diapositivas o fotos o cosas sobre esto de lo que estoy hablando ahora y sin embargo veo que en la audiencia que tengo en ese momento esto no está funcionando veo que en este tema no hay interés que les estoy perdiendo cuidado con eso o sea avanza las dos diapositivas siguientes y salta al tema al próximo tema porque perderles es muy fácil y recuperarles cuesta entonces esto fíjate lo hacían los aedos griegos los que contaban las historias que se aprendían los poemas de memoria pero poemas la Iliada la Odisea y estas cosas y en función de cómo veían que estaba reaccionando el público si estaba aburrido si estaba divertido si estaba emocionado iban cambiando un poco el discurso iban adaptando el discurso a lo que veían en la gente y muchas veces nos olvidamos de la gente nos olvidamos de mirar a la gente que toda la primera fila la ves que está bostezando o que se están mirando las uñas o que han sacado el móvil o que están mirando hacia otra parte o tienes que entender que ahí algo no está yendo bien tienes que entender que hay que hacer algo para reengancharles ¿no? y en este sentido que esa presentación o que ese guión que tú tienes preparado a eso me refiero con que sea flexible que tampoco te condicione al 100% si te lo tienes que saltar porque sálvese quien pueda sáltatelo pasa el siguiente tema o pasa el punto que tú sabes que es el punto fuerte y oye si en algún momento quieres volver atrás y volver a aquello pues puedes volver pero que tampoco te encadenes al guión genial me parece un buen consejo yo la verdad que también intento que sean flexibles porque muchas veces a mí me gusta que la gente participe no siempre consigo que esa gente participe pero bueno me gusta que tantas veces sí que te pueden sacar un poco del tema y creo que a mí me pasan mucho las clases yo doy clases también en un instituto y me sacan el tema a dos por tres pero bueno como tampoco para una vez que consigo que me pregunten algo les sigo el rollo porque tengo la presentación ahí para cuando ya llegue el momento de mira vamos a seguir que estamos en clase y seguimos por aquí y eso ya avanzamos en otro momento así que está guay yo coincido totalmente contigo ahí no te iba a contar también otra pequeña es que es verdad se te van ocurriendo cosas fíjate yo asistía a unos cursos de filosofía para niños que precisamente hablamos de cómo dar clases basadas en el diálogo pero en los cursos pues los hacíamos con adultos entonces me acuerdo de una nosotros preparábamos sesiones sesiones en las que estimulábamos a la gente para provocar un diálogo para reflexionar acerca de un tema pues me acuerdo que yo había preparado una actividad y era imposible que la gente participase o sea no sé qué hice mal pero hice algo muy mal y no era capaz de que la gente participase de que empezase a implicarse y empezasen a hablar porque era una sesión de diálogo y si ellos no hablaban yo no ahí en medio no hacía nada y en esa sesión me acuerdo que cuando vi que la actividad no estaba funcionando y que yo intentaba tirar y tirar de ella pero no había manera la tiré a la basura o sea directamente y empecé a preguntarles por qué por qué por qué creían que la actividad no les estaba estimulando qué era lo que empezamos a hablar de eso y al final la sesión cambió totalmente y la temática cambió totalmente y bueno esto es un ejemplo muy extremo también pero es eso si algo no funciona no puedes no puedes seguir intentándolo 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 porque si no ha funcionado al primer impacto es que claro cuanto más lo intentes genial yo creo que eso también a veces nos pasa nosotros somos muy cuadriculados estamos acostumbrados al método científico y paso a paso y cuando tenemos las cosas preparadas a veces nos cuesta un poco salirnos del guión entonces creo que está bien eso de que aprendamos a improvisar y a ser más flexibles y al hilo de todo esto que estamos hablando que hemos hablado de los oradores de esta gente que lo ve salir ahí parece que se comen el escenario donde estén quería preguntar si tú crees que el orador nace o se hace sí y no me lo imaginaba que sería algo así sí a las dos si no a las dos y bueno yo sí que creo sí que creo que es verdad que hay gente que tiene mejor capacidad que otras personas sí que creo que hay gente que con muy poca práctica o incluso sin no sé sin haberse planteado nunca cómo hacerlo bien lo hace bien no tienen algo no sabes por qué pero quizá porque en el proceso de aprendizaje ya han ido captando eso o porque tienen una mejor disposición mental esto bueno tú como biólogo también sabrás mejor si nacemos con una configuración mental previa o no a esto pues supongo que la biología tiene algo que decir la metafísica también tiene algo que decir aquí hay una mezcla pero yo por ejemplo en mi caso sí que veo que en mi cerebro la predisposición al lenguaje desde que desde que yo tengo uso de razón es mucho más explosiva que la predisposición a los números a mí me costó una barbaridad aprender a dividir qué pesadilla qué pesadilla bajar los decimales y todo y sin embargo las palabras los idiomas el lenguaje la comunicación siempre como que fluían ¿no? entonces sí que por ahí hay una parte en la que se nace pero sí que es verdad que también hay un es que fíjate de esta frase no la quiero decir porque no me voy a acordar bien pero esto que dicen no me va a salir no me va a salir pero se trata de algo como que el talento es un 10 o un 20% y lo demás es trabajo ¿no? es trabajar estudiar investigar practicar obviamente una persona que no tiene de por sí esa disposición la puede ejercitar yo creo puedes puedes aprender cómo hacerlo mejor entonces hay gente que nace y se hace hay gente que nace y no se hace hay gente que se hace porque no ha nacido o como que dentro de esto cada uno funciona un poco un poco distinto y yo creo que sí que todo el mundo no sé si esto no sé si esto que voy a decir es muy atrevido pero yo creo que sí que todo el mundo puede a ver no van a hay gente que no van a ser oradores maravillosos porque bueno porque no todo el mundo puede ser maravilloso en todo pero creo que sí que todo el mundo obviamente puede mejorar sus habilidades comunicativas y puede mejorar la forma en la que se dirige a los demás y llegan o no llegan sus mensajes yo creo que es como un poco lo que se habla ahora a nivel educativo de las inteligencias múltiples que todos tenemos una predisposición natural hacia una o dos de ellas pero que el resto también se pueden desarrollar obviamente a lo mejor no vas a alcanzar un grado muy elevado en este caso si tú eres bueno para lo mejor tienes una inteligencia matemática muy alta pero la verbal no es tanto bueno pues puedes mejorarla aunque a lo mejor no llegas a ser el mejor orador del mundo pero sí que puedes alcanzar unos niveles bueno inaceptables y también al revés si a lo mejor con poco esfuerzo tú tienes mucha inteligencia verbal y entonces eres capaz de comunicar con mucha facilidad de empatizar con la gente de saber que hacer fluir la conversación entonces con poco esfuerzo pues podrás llegar mucho más lejos que alguien que a lo mejor tiene que estar con un trabajo continuo y luego también que no es solo una cuestión de inteligencia verbal como dices sino que luego tenemos ahí esa vergüenza ese miedo al ridículo a que se nos olvide algo el miedo a hacerlo mal ahí también hay una batalla importante ¿no? que al final la vas venciendo yo no sé si hay alguien que no haya experimentado ese sentimiento alguna vez de ponerse si te tienes que poner delante de la gente ese sentimiento de ya verás o sea lo voy a hacer mal o se van a reír de mí me va a salir fatal o los nervios el miedo la vergüenza ponerte colorado como un tomate cuando empiezas a hablar es que además el cuerpo te traiciona te pones colorado o sudas o te pueden pasar muchas cosas ¿no? pero bueno pues eso también yo creo que con trabajo y sobre todo con voluntad se vence igual nunca eres capaz de quitarte esos nervios de antes de pero bueno cada vez lo vas haciendo un poco mejor y se va notando pues que cada vez tartamudeas menos o bueno que no te da miedo que te coman yo si te digo la verdad yo siempre soy una persona súper tímida me costaba mucho hablar en público pero lo que yo desde siempre desde el instituto y en la universidad cada vez que habías que hacer un trabajo y una exposición salía a hacerlo y me forzaba pasaba fatal y bueno hoy en día cuando he quedado alguna charla o un taller o alguna cosa me sigo poniendo súper nervioso pero súper nervioso lo que pasa que bueno al final ya he estado en otras como estas sé que al final puedo salir y tal entonces respiras hondo y al final tengo que reconocer que me gustó un poquito ese chip por roteo antes de empezar la charla que sientes por dentro es como hay un chute de adrenalina nervios con ganas y todo mezclado y creo que es una sensación que cada vez me gusta más y tener así sus puntillos adictivos pero es verdad que sí que con trabajo pues vas un poquito si no dominándolo pero sí por lo menos controlando y sabiendo guiar esos nervios intentando que sean para bien y no para quedarte en blanco sí fíjate fíjate yo también me pasaba y me pasó hasta hasta hace relativamente poco yo creo que en el momento en que dije basta ya de esto fue en este curso que te comento que hice de filosofía para niños de dar clases basadas en el diálogo que cuando que a veces quería hacer una intervención quería decir algo en un grupo en una clase de niña me acuerdo y solo pensar en levantar la mano y decir me entraban los siete males me empezaba a poner nerviosa empezaba a notar la boca seca me notaba un vacío en el estómago la levanto no la levanto levanto la mano no la levanto no la levanto pero si no la levanto ahora y digo esto ya eso no es una tontería y ahí esa locura y esto en este curso dije vale basta hasta aquí o sea en todas las sesiones en todas las las clases me obligaba a por lo menos dos tres veces mínimo tenía que hacer una intervención tenía que levantar la mano y hacer una intervención entonces ahí te vas obligando también un poco a ti mismo y luego te das cuenta de que no pasa nada de que te sientes bien de que pues eso que al final se trata de ir perdiendo el miedo este que tenemos tan puñetero claro que sí a mí me ha servido mucho eso de esforzarme y de esforzarme a mí mismo a hacerlo yo creo que me ha ayudado bastante me sigo poniendo nervioso sigo hablando a tope cada vez que tengo de una charla que tengo que estar frenándome al principio cada charla lo digo siempre que si me envalo que me paren pero ya las voy disfrutando la verdad es que me va gustando y bueno ya que estamos hablando también de esto me encantaría que nos dijese tanto para los que son grandes oradores como para los que estamos aquí en ellos que nos digas cómo podemos mejorar nuestras dotes comunicativas tanto a nivel de eso de cómo hablar cómo expresarnos como lo que tú has hablado del lenguaje corporal yo por ejemplo muevo muchísimo las manos cuando estoy hablando y está bien moverse pero yo creo que a veces parece que estoy espantando moscas entonces cosillas que nos ayuden un poco bueno pues a ser un poco más conscientes de nosotros de lo que hacemos y de cómo transmitimos sí mira luego también está esta cosa esto que acabas de decir que gesticulas mucho con las manos y que a veces te dices a ti mismo que parece que estás espantando moscas o en plan te estás pasando también este choque entre lo que nosotros creemos que está pasando y lo que está pasando en realidad quizá la cosa que más útil me haya sido a nivel de mejorar más es grabarte grábate en casa no hace falta que empiece la conferencia pero dentro de ese obviamente practicar que está bien que hagas antes de la conferencia practicar delante del espejo está muy bien pero al final pues cuando cuando llegues al final de la práctica no vas a tener muy claro qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido sí lo vas a tener claro pero va se va a dar ese conflicto esto es lo que está pasando esto es lo que él cree que está pasando yo sé que esto cuesta y que luego nos da vergüenza oírnos y nos odiamos y nos pasa todo esto pero realmente cuando tú te ves y ves en qué te estás pasando mira a mí me pasa me pasa mucho que pues lo que te digo que divago que empiezo a irme a divagar incluso repito lo mismo de dos maneras diferentes no sé por qué pero lo hago entonces para lo que más me ha servido grabarme y además era involuntariamente porque no tenía que grabar primero empecé teniendo que grabarme porque para los cursos online en Boluda después pues eso las conversaciones las entrevistas las masterclasses ¿no? te grabas después te ves y claro tú me decías ahora la entrevista con Ángel ¿no? pues qué interesante pues yo iba escuchando en la entrevista iba pensando pero por favor o sea ¿quieres dejar de repetir lo mismo? yo me decía a mí ¿quieres dejar de repetir lo mismo? ¿quieres dejar de darle vueltas a esto que ya lo has dicho? te vas entonces eso te hace ser muy consciente realmente de qué es lo que haces bien qué es lo que haces mal en qué tienes que mejorar en qué no tienes que mejorar entonces eso es lo que más te va a ayudar por supuesto también te va a ayudar ver charlas un montón pues ahora mismo en internet es súper fácil te pones a ver charlas de estas de TED o te pones a ver un tipo que dé conferencias que te guste o una chica o una mujer que dé conferencias que te encante como se expresa aprendemos por imitación mucho también entonces bueno siempre que veas te lo vas viendo te lo vas escuchando te vas anotando pues esto me gustaría incorporarlo o estaría guay poder hacer mi propia versión de esto que hace esta persona ver para ver en la práctica cómo nos gusta o cómo nos llegan los mensajes y evaluarnos a nosotros mismos como sujetos leer incluso sobre el tema por ejemplo ya te digo cuando descubrí esto del ezos y el pazos y el logos empecé a leer sobre el tema empecé a investigar más pues porque me parecía muy interesante luego para poder extrapolar esos conocimientos que yo los estoy absorbiendo por escrito de un libro pero que luego los puedo aplicar obviamente a mi práctica entonces pues ver conferencias grabarnos para corregir errores leer o informarnos o formarnos acerca del tema siempre es bueno y nunca hace daño atreverte a practicar con conejillos de indias es muy bueno también está guay pues eso que tú ensayes contigo que te grabes tú solo delante del espejo pero probablemente te dará confianza aunque al principio te dé vergüenza oye alguien que no pueda escapar lo coges ¿no? y dices oye mira necesito estoy muy nervioso con lo de la charla de mañana a ver qué te parece alguien que sepas que te va a decir la verdad por supuesto alguien ahí que te va a decir ah sí sí muy bonito todo alguien que te diga ay mira esta parte se me ha hecho pesada en esta parte no he entendido lo que querías decir y si tu público de conejillo de indias pueden ser cinco personas mejor que una o sea cuanta más amplia será la muestra ¿no? pero bueno también te van a ayudar a tener una opinión que no es la tuya porque eso hay cosas que tú puedes dar por supuesto que se entienden que no se están entendiendo entonces una persona que vive fuera de tu cabeza te podrá decir eso ¿no? podrá decir esta parte no se entiende y pues esas son las más las más efectivas creo yo para ir mejorando me parece genial yo tengo ganas de hacer algún diario de grabarme pero la verdad es que siempre me ha dado vergüenza y nunca encuentro un momento siempre lo voy posponiendo y nunca lo he hecho pero algún día lo tengo que hacer porque la verdad es que quiero quiero verme también porque no tenía posibilidad tampoco de verme nunca dando una charla y creo que es interesante y solemos ser jueces terribles y crueles con nosotros mismos y nos oímos o nos vemos y nos insultamos y nos odiamos y Dios así suena pero esta casi estas caras pongo y así pero bueno es eso también hay que intentar ser objetivo en la medida de lo posible no intentar mirarnos a nosotros mismos como si ese no fueras tú y fuera otro que te parecería a ti esa intervención pero sí precisamente quizá porque es una de las más traumáticas es una de las que mejor funcionan es verdad lo que comentas de que a veces somos unos jueces terribles para nosotros mismos yo recuerdo una entrevista que hice hace un montón de años para una beca predoctoral al final no me la dieron porque era cuestión o sea me tenía que desplazar allí a Holanda y tal y no tenía dinero para ir a vivir fuera aparte de la beca entonces no pude hacerlo pero fui a la entrevista fue mi primera charla en inglés que estaba entre era uno de los mejores de ecología evolutiva de Europa y tenía otros compañeros que venían de todas partes del mundo yo recuerdo que había por ahí un suícito que hablaba un poco de español francés inglés alemán un dialecto suizo de no sé qué y yo llegaba allí con los pueblitos que sabían me defendían inglés y tal mi primera charla súper nervioso me llevé un montón de papeles que luego los deé encima en la mesa y no los volvía a mirar porque entonces me despistaba y no sabía por dónde iba y cuando terminé las charlas yo estaba diciendo qué horror Dios mío ha sido un fracaso y luego la gente me decía no pues estuvimos comiendo todos juntos y tal me dicen oye pues te ha salido genial no sé qué y yo pues no pues no se te nota nada si ni siquiera has mirado el papel y diciendo claro si no lo he mirado porque si lo miro me pierdo entonces es verdad que nosotros somos súper duros con nosotros mismos y la verdad que la imagen que proyectamos a veces no es la que nosotros mismos percibimos entonces creo que el experimento de grabar debe ser muy interesante y tengo ganas de hacerlo si supero esa vergüenza rara a mí mismo de hecho fíjate esa es otra buena manera de mejorar en la que estamos hablando del tema ya has dado una conferencia y has tenido un público real de carne y hueso y no todos se van a ir corriendo de la sala siempre hay alguien que se te acerca entonces le puedes preguntar normalmente se quedan a los que les ha gustado a los que no les ha gustado salen disparados en cuanto terminas os abre la puerta lo que sea pero de ahí también puedes obtener buen feedback o incluso una cuestión concreta que a ti te dé la sensación de que ha salido mal en concreto oye pues ay me ha encantado la conferencia oye pues fíjate con este punto no estoy muy contento a ti que te ha parecido ya te digo probablemente te dé una opinión positiva pero yo que sé si al final se lo preguntas a toda la gente que se te arrime pues no sé tendrás ahí una muestra más amplia nosotros en estas sesiones de filosofía para niños que a mí me ayudaron mucho también a construir este modelo comunicativo en el que cuentas mucho con la audiencia al final de estas sesiones hacíamos un proceso que se llamaba metacognición que se trataba de hablar de a ver esto seguramente no lo puedes hacer detrás de una conferencia pero bueno igual no sé porque no en un momento dado cómo te has sentido intentar intentar entender qué ha pasado al otro lado mientras tú estabas haciendo esa sesión y de ahí era de donde tú te llevabas más más información realista acerca de cómo se había percibido eso entonces bueno igual mira voy a plantearme una manera de aplicar esto a la próxima masterclass o la próxima conferencia o al próximo al próximo chacra y ya te cuento perfecto yo la última que tuve una charla fue a mediados de mes y tal en Madrid que fue un taller de una gente de brutal que se llama el blog y que organizamos tareas súper guapos de estos temas de medio ambiente conservación etc y aprovechaba una de las cosas que ya está en dos o tres talleres lo que más me gusta son los coffee breaks las pausas en el café porque además luego ahí todo el mundo se te acerca y puedes hablar todo este tipo de cosas aparte las preguntas que te hacen pues también pues oye ¿qué te han parecido las charlas no sé qué te van dando mucho feedback que yo creo que es interesante además como el coffee break es más o menos a media mañana no se te escapa nadie porque todo el mundo se queda hasta las últimas charlas pero bueno es el momento perfecto si tienes tu charla antes de la pausa del café para pillarlos por banda y hacer esas pruebas creo que está bueno darle permiso también o intentar insistir mucho en que que la gente sea sincera porque muchas veces también entendemos eso de no, no, no todo muy bien porque no no quieres pues que eres empático y no quieres hacerle daño a esa pobre persona que sabes que se ha trabajado mucho esa charla pero bueno si estamos hablando de comunicación ¿no? intentar darle al otro permiso para ser sincero oye pues mira como es la primera charla que hago estoy interesadísimo en saber que puedo mejorar desde tu punto de vista invítalo a que a que eso sea algo bueno para ti ¿no? que no se convierta en una crítica sino en por favor me ayudaría tantísimo saber oye una cosita que te hayas fijado que pudiese mejorarse y facilitas también la sinceridad del otro ¿no? porque muchas veces te encuentras con esa barrera del seamos políticamente correctos no digamos oye me ha parecido una mierda o no sé si se puede decir se puede decir o que en lugar de de que lo perciban de que perciban que lo que van a decir es algo negativo hacerles entender que es algo positivo y facilitar ahí también un poco el feedback sincero que hace falta si a veces es complicado que te den feedback sincero claro bueno y ahora me quería preguntarte una cosilla que también tengo ganas de saber tu opinión y que yo creo que es uno de los principales problemas que tienen todos los divulgadores y es como si hay alguna estrategia y alguna forma para hacer interesantes a un público que no sabe mucho del tema pues conceptos que son pueden llegar a ser complejos o muy abstractos ¿no? como por ejemplo tú hablabas de la física cuántica que a mí personalmente me interesa mucho y me parece que es un campo fascinante pero es verdad que hay veces que no hay quien lo entienda por mucho que te pongas a leerlo según quien te hable quien te hable de ella aquí también contamos con el con el público ¿no? con qué público tenemos delante y cuál es su nivel un ejercicio un ejercicio que me sirvió mucho no me acuerdo de quién lo leí pero era explicar las cosas en un primer lugar cuando tú te estás preparando como si se lo explicases a un niño es decir intentar distanciarnos del tema como si fuese la primera vez que nosotros mismos escuchamos el tema o tratamos el tema o nos hablan del tema para hacer esa primera aproximación porque a veces nos sucede que ya estamos tan metidos dentro de un concepto que ya sabemos tanto que nos cuesta tomar esa perspectiva o esa empatía del que no sabe nada entonces si piensas que se lo vas a explicar a tu hija o que se lo vas a explicar a tu sobrino o que se lo vas a explicar a un niño además cuando hablamos con los niños como su capacidad de atención también es limitada y su receptividad también es a veces tan entusiasta juegas un poco con las dos cosas entonces te das cuenta de que incluso se lo puedes contar como una historia y se lo vas contando como una historia vas intentando reducir el concepto a sus elementos más básicos descomponerlo para luego ir recomponiendo el puzzle junto con esa persona entonces ese distanciarnos del concepto como si fuera la primera vez que nosotros lo vemos o como si se lo quisiéramos explicar a un niño ayuda mucho con este tema de los conceptos abstractos y a mí me pasa con esto de la filosofía cuando tú tienes que explicar algún concepto así abstracto a un niño precisamente tienes que esforzarte muchísimo por realmente descomponerlo en sus elementos más simples para que esa persona pueda empezar a construirlo pieza a pieza igual que has hecho tú o sea igual que has hecho tú otra forma de explicar conceptos abstractos con analogías es decir la vida es como una caja de bombones nunca sabes es lo que te va a tocar entonces el pensamiento analógico esto es como esto otro en que seamos capaces de comparar una realidad un concepto muy complejo con otro con el que la mayoría de la gente está más familiarizada ese pensamiento relacional encontrar relaciones entre las cosas y transmitirlas a través de algo más simple que tú ya conoces y con lo que estás familiarizado puedes entender un aspecto más complejo de este concepto o intentando llevarlo a la realidad que sí que es complicado yo sé que todas estas cosas son muy complicadas lo sé pero si ese concepto abstracto que tú quieres explicar tiene un impacto real o tiene una consecuencia real en la vida en el mundo físico que se pueda ver explicar sentir puedes irte ahí también primero ¿no? pues eso ponte pues cuando cuando te pones a explicar metafísica o Descartes la duda metódica ponte a explicar la duda metódica de Descartes y explícale a un niño como ese señor como dudaba de todo y por qué dudaba de todo ¿no? y entonces pues ir atrayéndole un poco en plan pues imaginaos que un día os despertáis y resulta que todo lo que pensabais que existía no existe ¿no? o imaginaos que el imagínate o el cómo cambiaría tu vida si esto fuera diferente te ayudará a entender por qué tu vida es así y por qué esto es así oye intentar bajarlo a la realidad bajarlo a algo comprensible eso que es difícil pero que es un buen punto de partida y a través de ahí puedes ir subiendo escalones de complejidad pero estableciendo primero una base muy comprensible me parece genial además yo creo que a nosotros nos pasa mucho lo que tú comentabas al principio de que tenemos que alejarnos un poco y adquirir perspectiva porque a veces no tenemos cosas tan interiorizadas que empiezas a aplicarlo y no te das cuenta de que la otra persona no tiene a lo mejor la misma base que tienes tú entonces ya parte de un nivel a la que la persona no llega y necesitamos pues a veces alejarnos un poquito y verlo con los ojos de niño para ver qué es lo que nos hace falta de hecho a mí a veces me pasa que me dicen no pero tal es que yo no sé esto y digo madre mía si tenemos que ir un montón para atrás entonces tienes que reestructurarlo todo y a veces nos saltamos ese paso y veo que la verdad que los cosas que han dado lo veo muy aceptado el adaptar el lenguaje también o sea cuando ya sabemos mucho de un tema utilizamos palabras muy concretas muy específicas que suelen estar muchas veces fuera del alcance de la gente que no las comprenden muy bien que no que igual no las han oído nunca o sí pero no saben muy bien lo que significan entonces clarificar el clarificar el lenguaje en el sentido de oye si utilizas una palabra que es un poco rara o haces referencia a algo que es un poco raro por lo menos que tengas la diferencia de preguntar oye ¿sabéis lo que es esto? porque si no yo me encanta explicar lo que es esto me lo decís y yo lo explico o pues eso simplificar el simplificar el lenguaje y asegurarnos de que estamos intentando explicar esa realidad compleja con palabras sencillas eso es dificilísimo pero es posible y funciona ¿no? entonces el ejercicio del niño nos ayuda precisamente a eso a simplificar el lenguaje para que sea accesible perfecto pues yo creo que ya después de esta fantástica clase masterclass y minimaster que nos has dado de comunicación solo me queda ya pedirte un consejo para todos aquellos lectores o oyentes del podcast ¿no? que quieren mejorar sus habilidades comunicativas pues de cara a dar charlas a divulgación o simplemente porque les mola mucho el tema y quieren mejorar de todo lo que hemos hablado hoy o sea yo me voy a me voy a reiterar en ese consejo de grávate grávate y sé consciente de verdad sé consciente de verdad de lo que tienes que mejorar de lo que tienes que dejar de hacer de de lo que se te da bien y puedes potenciar porque precisamente elijo este consejo porque sé que es lo que menos hacemos porque sí leemos mucho vemos muchas charlas pero después cuando se trata de enfrentarme a mí a mi imagen y a mi realidad en plan ya lo haré que pues me da pereza o no no es que yo paso de verme porque es que sé que si me veo no voy a volver a dar una charla nunca que además seamos amables con nosotros mismos en ese proceso y que seamos conscientes de que si lo hacemos es porque tenemos que mejorar y obviamente va a haber cosas que mejorar pero fíjate me pasaba también hace dos semanas fui a un curso de danza yo no sé bailar ¿no? fui a un curso de danza teatro por hacer algo nuevo claro ¿qué me pasa a mí? pues que tú piensas que estás haciendo unas cosas ¿no? y que y puede ser que pienses que lo estás haciendo mejor de lo que lo haces o peor de lo que lo haces pero en el momento en que pues la profesora nos iba grabando nos iba haciendo vídeos para que después viéramos qué era lo que teníamos que mejorar y al verte lo comprendes lo comprendes comprendes que este brazo que tú pensabas que estaba aquí estaba aquí y comprendes que donde tienes problemas es al empezar y no al terminar o viceversa entonces es de verdad lo que es lo más objetivo y es lo que lo que más conscientes nos va a hacer realmente de cómo mejorar nosotros mismos en concreto pues perfecto de hecho me parece tan buen consejo que en la próxima charla lo voy a llevar a cabo a ver si me decida ya y por lo menos lo comprobo mismo bueno Arina de verdad muchísimas gracias me ha encantado esta entrevista me ha encantado tenerte aquí y he aprendido muchísimo muchísimo contigo y estoy seguro que mis oyentes y mis lectores también lo habrán hecho de verdad muchísimas gracias por tu tiempo un placer estar aquí contigo y esta es tu casa cuando quieras volver ya sabes que por aquí tienes un hueco para que nos sigas contando cosas sobre comunicación y gracias a ti Nacho por traerme y ya me dirás dónde puedo ver algo sobre la divulgación que haces tú porque has hablado en un momento de has dicho una palabra ecología ecología evolutiva eso y he pensado yo quiero yo quiero saber qué es eso yo quiero ver eso entonces bueno te pasaré algunos links y algunas cosillas muchas gracias un saludo y seguimos en contacto gracias por acompañarnos una vez más en este apasionante viaje por la trastienda de la biología y recuerda que nos vemos en el siguiente capítulo hasta muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.